Hola, pues este es un video más de esos que hago para enseñarles los cómics, las cosas que a mí me gustan y bueno, pues hoy les traigo este cómic que se llama Wolverine 96 esto vino a suplantar los cómics anuales de Marvel Comics que había antes ahora les llamaron Wolverine 96, es de 1996 o sea que tiene 2016, 2006, 2016, 24 años y este cómic que les voy a presentar, bueno es de una portada doble pero el interior es, yo no compraba cómics de Wolverine pero el interior siempre los ojeaba y el interior es el primer dibujo de Ed McGuinness en un cómic de Marvel, desconozco yo su historial de cómics antes de Marvel antes de DC, pero cuando vi este cómic me llamó mucho la atención como estaba dibujado, como era una especie de manga, cartoon que pues me llamó mucho la atención, como lo dibujaba, como era algo tan cuadrado pero tan tan atractivo para mí, aquí aún no llegamos esta página me gusta mucho, a alguien se le olvidó dibujar algún fondo detrás de esta reja pero bueno, esa es otra cosa me gustaba mucho como dibujaba Wolverine, porque era un Wolverine bestial pero Ed McGuinness lo hizo ver muy llamativo para mí estos dibujos a mí me parecieron muy padres el samurai plateado, me parece excelente como hacía estos dibujos, como era su estilo en comparación al día de hoy, es muy diferente era muy cuadrado, como hacía las cosas pero sus splash pages, sus páginas de splash de impacto, eran muy padres este cómic, a ver, está dibujado, está escrito por Ralph Macho no, por Jeff Loeb un escritor que a mí no me gusta mucho pero, pues este, esta forma de dibujar me llamó mucho la atención se los quiero recomendar, no es tan fácil de encontrar pero, pues si lo ven en alguna revistería vieja se los recomiendo mucho es un Ed McGuinness muy diferente es un Ed McGuinness que empezaba y que, y que le gustaba lo que hacía no quiero decir que ahora no le guste pero estas páginas son increíbles y se las recomiendo si ustedes quieren dibujar si a ustedes les gusta el dibujo que me imagino que es la razón por la que están viendo este canal les recomiendo ampliamente los dibujos de Ed McGuinness si tú no sabes qué comprar de Ed McGuinness te puedo recomendar una lectura que es Deep Pool Spider-Man también es de Ed McGuinness pero si la abre su estilo es, es muy diferente en la actualidad pero sigue teniendo la misma esencia de, sobre todo cuando dibuja a Deep Pool es muy padre el estilo de Ed McGuinness le recomiendo todo lo que él dibuja esta también, esta esta edición es mexicana es Spider-Man Deep Pool de Kelly Jones y Ed McGuinness también la recomiendo y recomiendo los trabajos de Ed en sus cómics normales muchas gracias por ver este canal por escucharme y pues sigan coleccionando cómics son muy padres un dato curioso es que yo aprendí inglés leyendo cómics en inglés nos vemos en la próxima recomendación en la próxima recomendación hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!